Se celebra este fin de semana, comienza el día 8 y hasta el próximo día 12, año en que celebra su 152 edición, con un amplio abanico de actividades para todos los públicos. Se trata de un gran evento agrícola y ganadero que lo ha convertido en uno de los más importantes del sector en nuestra comunidad de Andalucía. Una feria que tiene sus orígenes en 1869 y que por su indudable valor histórico y su contribución a la preservación de la cultura popular malagueña, fue declarada de interés singular, singularidad turística por parte de la Diputación Provincial de Málaga, reafirmándonos así desde esta diputación en nuestro compromiso institucional y de apoyo a nuestras tradiciones y expresiones culturales. Gracias a la Diputación de Málaga porque sin ella, sin el apoyo constante, pues muchos de los eventos que tenemos en los pequeños municipios nos costaría la misma vida poder llevar a cabo. Y vamos a intentar, el día 7, llevamos a pleno esa inscripción en el mismo y vamos a intentar tomar todos los datos posibles para poder llegar a que sea considerada como de singularidad turística regional.